Jdjdjdb 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte Alerta Ramón Peralta Ramón Peralta Ponte Alerta Ramón Peralta Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte a los palos Ponte Alerta Vivo Jdjdjdjdb ¡Gracias! J.D.J.D.B. J.D.J.D.B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡Qué nuevo el molleto! ¡Eh! J.D.B. La plataforma de los prospectos. Julio Basora, dime qué es lo que es. Y los entrenadores, que bajen los prospectos. Para la J.D.B. La Real Plataforma. ¡Eh! HOLIDO PAS ¿De acuerdo? Gracias.